Sin duda que el cannabis medicinal tiene una aplicación muy amplia, muy importante y que creo que, por supuesto, regulada o auditada por el Estado para que no se desvirtude la producción de otras drogas que no son farmacéuticas. Así que entiendo que creo que está bueno para debatirlo y que creo que controlado producir el aceite de cannabis con los beneficios que genera para la salud, que están comprobados, me parece importante, ¿no? Y yo supongo que quizá hasta uno puede pensar que sea un producto para exportar. Así que desde ese punto de vista hay que mirar lo positivo y desde ya controlar para que no se desvirtude.